Páramos de Olvido Páramos de Olvido es el compromiso de despertar la conciencia de los jóvenes, del público y de mí misma. Páramos de Olvido es una obra de danza contemporánea que habla sobre el problema de la migración, de los migrantes que pasan por nuestro país, ya sea viniendo de Centroamérica o del sur del país y que van a Estados Unidos. Son todas las circunstancias que viven en su trayecto, de los lugares de donde vienen al lugar a donde van y sobre todo pues el viaje que como todos sabemos y compartimos esa información que se ha convertido en una situación muy peligrosa, de mucha violencia y queremos llevar eso, esta experiencia a lugares en donde hay una alta población que migra hacia los Estados Unidos y también albergues o a lugares incluso donde no hay conciencia de este problema. Páramos de Olvido Páramos de Olvido tiene la intención por un lado de hacer una temporada aquí en el Faro de Oriente, pero también tiene intenciones de llegar a Oaxaca, de llegar a zonas del Valle de México donde hay una alta cantidad de migrantes, incluso Iztapalapa mismo donde está el Faro de Oriente pues tiene una alta cantidad de migrantes. Y aparte otros lugares de la República como Chiapas, como Michoacán y queremos pues ampliar ese rango al norte del país. Básicamente necesitamos los gastos de producción para terminar lo que necesitamos para la obra como vestuarios, escenografía, producción audiovisual, etc. y necesitamos los recursos para trasladar la producción a otros lugares porque los jóvenes que están aquí pues son jóvenes de escasos recursos que no tienen el dinero para pagar sus pasajes o para pagarse un hotel entonces necesitamos financiar esos traslados. Es importante mencionar que los que nos apoyen van a tener hermosísimos regalos desde pósters, camisetas, cerámicas, piezas de vitrales y también serán invitados exclusivamente a alguna de nuestras presentaciones en la temporada del Faro de Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!